Vamos con nuestra primera sección, sección ya típica, manida, pero es que seguimos teniendo muchas... Pero es que sigue siendo recuesteada. Exacto, al final es una cosa que está para siempre, o sea... Claro. Polémicas y que si los digo va a haber siempre, así que lo he dicho. Vamos con... ¿Qué si lo digo? Vale, pues, ¿qué si lo digo? ¿Qué si lo digo? Vamos allá con los que si lo digo? Hoy la sección ha quedado un poquito más larga, también porque hemos hecho el disclaimer al principio de todo lo que ha pasado y demás, lo requería la situación, el tema como tal ha durado lo que ha durado. Pero ahora vamos con los que si lo digo, os encantan los que si lo digo. Os encanta decir cosas. O sea, realmente nosotros decimos nueva sección, tal, no sé qué, habría que renovarse un poquillo, tal y cual. A la gente le encantan los que si lo digo y las confesiones y todo. Siempre tenemos en nuestro buzón que si lo digo. Siempre, siempre. Y hoy quiero confesar. Y por supuesto podéis seguir mandándolos. Nosotros los revisamos, claro. Nosotros siempre los escuchamos por primera vez aquí en el programa. Entonces... Si no obtenéis respuesta, pues igual es porque lo tenemos ahí guardadito. Efectivamente. Que a lo mejor hay gente que quiere que los escuchemos de inmediato. Pues no, vamos a escucharlos en el programa para que todos podamos entenderlos. Y para que nos dé un poquito de sorpresa también. A ver, si no ya reaccionamos un poco condicionados a lo que se viene. No, claro. Porque si no ya... No sería lo mismo. Iríamos más... Iríamos más... Condicionados, sí. O sea, sabríamos la respuesta. Lo cual no es guay. Entonces vamos a... Vamos a escuchar vuestras opiniones. Vuestros que si lo digo. Vamos a ponernos los casquitos. Y vamos a empezar con el primero... Hola Patricia, hola Marcos. Primero que todo. Buenas. Y agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo con el podcast. Muchas gracias. Porque de verdad que ayuda muchísimo en los momentos que tengo que fregar, pasear al perro o simplemente me aburro. Y nada, quería agradeceros eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría... Bueno, confesar. Más bien es un que si lo digo. Y es que yo, como Blink, que tiene todos sus álbumes, está esperando Born Pink, va a ir al concepto. Siempre hay confesiones de Black Pink. 255 euros en la VIP. Un poco estafado por la página de entradas, pero bueno... Mi que si lo digo es que yo creo que las chicas deberían reconsiderar el contrato con la YG. Yo creo que, a ver, que no se malinterprete mis palabras porque de verdad que su disband sería el detonante de mi suicidio probablemente, pero yo creo que es uno de los mejores pasos que pueden dar porque el trato que les dan en la empresa es pésimo. Un comeback cada dos años con ocho canciones que ya hemos escuchado, dos, pues es un poco de vergüenza. Y las promociones y todo que les dan, pues a mí me parece un poco inaceptable. Así que nada, a pesar de que las quiero muchísimo, prefiero que estén cada una a su rollo haciendo lo que verdaderamente les gusta a que estén en una empresa de mierda, maltratadas y haciendo de todo menos sacar música. Así que nada, ese ha sido mi que si lo digo. Un besito. Otro besazo para ti. Un besazo. A ver, ha hecho muchos puntos. ¿Qué es esta sección? Y hay cosas que yo quería haber hablado de ellas, pero yo creo que vamos a tener que hacer un programa completo sobre agencias, ¿eh? Sobre agencias hay que hacer un programa completo, eso 100% está hablado, pero eso no quita que podamos mencionar cositas y que luego, por supuesto, se vayan a mencionar otra vez. Claro, la cosa, lo que yo quería aquí mencionar un poco es que cuando has comentado antes sobre las grandes empresas, las grandes agencias, YG está en las Big Three, pero en realidad de música ya no saca casi nada. Está ahí por los actores. Por los actores. Porque gestionan un montón de entretenimiento. Hombre, es que, a ver, no considero la una de las Big Three cuando tiene a Blackpink, cuando ha tenido a Chun-Ei-Wan y cuando ha tenido otras cosas como Big Bang o como Tresor, que no le va nada mal ahora y tal. Pero luego nos encontramos con cositas como esta. Claro. Pero yo creo que YG siempre ha tenido un poquito esa fama de hacer las cosas muy a su manera y muy... Regu. Regu, exacto. Entonces... Entonces esto luego también toca otra cosa de actualidad, que es que hace poco habían renovado los contratos. Las de Blackpink. Las Blackpink. No sabíamos si los han renovado, digamos, renovación, cuatro años, fecha futura, o había gente que especulaba que se había renovado de cara a terminar la gira. Claro. Puede ser. Entonces, sobre lo que nos comentas por nosotros, ojalá haya una renegociación, haya un poco más actividades, pero también pasa a lo que hablamos siempre. ¿Tienen ganas ellas de hacer cosas? No lo sabemos. Yo diría que no. A ver, bueno. Jenny, que siempre decimos que solo tiene ganas de sacar calzoncillos, ha sacado una canción nueva durante la gira, te quiero decir. Bueno, una canción. Una canción y que no sabemos hasta qué punto no ha sido apuntada con un puñal en la garganta para que la hiciese, ¿sabes? Porque solo es el solo que claramente mejor ha ido, ¿sabes? Entonces, puede ser también un poco condicionado, ¿sabes? O sea, me creo más Rosé sacando canciones de forma voluntaria, más que Jenny diciendo voy a sacarme una canción. Claro. Llamarme malpensado o lo que vosotros creáis. No, pero Jisoo ahora creo que va a salir en otro drama también. Claro, es que lo de todos los días es que es raro, ¿ves? El programa que no tenemos una confesión, aunque si lo digo de Blackpink. Siempre hay. Es que lo chismoso que es este grupo, ¿eh? Uno, es súper chismoso y dos, es inevitable que en un grupo con un fandom tan grande no te vayan a caer siempre comentarios. Evidentemente. Pero sí, estamos a favor de tu, ¿qué si lo digo? Sí. Yo creo que también estaría más contenta de, si Lisa quiere rapear su jurado de un programa de baile, que lo haga. Si Rosé quiere componer, que componga. Yo creo que, es que esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que más allá de todas las cosas tan, tan malas que tienen las compañías, sobre todo, que si te quedan mucho dinero tal y cual, yo creo que tienen que tener cosas muy cómodas. Esto es como cuando estás en un trabajo que está sobreexplotado, pero pese a que estás sobreexplotado, estás cómodo. Sí. Es como, Dios, qué mierda, me pagan, qué tal, no sé qué, pero es que estoy muy cómodo. Y tener que hacer yo otra cosa, me iba a dar tantos dolores de cabeza, que de alguna forma estar aquí, me está... Me viene bien. No está mal, ¿sabes? En plan, prefiero seguir con mi vida y seguir aquí, a tener que comerme la cabeza de esas. Y yo creo que con muchas agencias pasa esto. Con ese me pasa. De cara a, no quiero que... No quiero que me... Que me debuten en él. Que me borren. No quiero que me borren por no salir en el sitio y todo eso, pero sí, sí, sí. Vale, vamos con la siguiente confesión. Bueno, con el siguiente que sí lo digo. Eso, que sí lo digo, bueno, es que ya es la costumbre. Este es largo, ¿eh? Este es largo. Hola, mi que sí lo digo viene de que, como os he comentado un par de veces, a Soy John en el podcast ya de manera no muy positiva. Pero en plan, no a malas ni nada. Condicionamiento de Patricia. Es por el tema de que me da mucha rabia el doble rasero que hay en el tema de... O sea, en general, obviamente, no solo en el capó, pero en el capó, últimamente lo veo bastante proveniente. De que, por ejemplo, a Soy John o a Exi de Cosmic Girls y Simbi de Viviz, que lo he visto sobre todo en Quindom, les cae mucho hate por cosas que a ellos masculinos les llaman el puto amo o a la gente les parece más... Eso es verdad. O sea, como alguien muy echado para adelante y que no se deja chantar. Y en cambio, mujeres, si tienen un carácter más fuerte, más serio o más de bromas, pero no bromas tan a lo cute, sino bromas a lo... pues eso. Más de cachondeo, que no es bullying, obviamente, que es... Joder, yo con mis amigos, que se me ha cortado, pues es como más un de estos... un amor más agresivo. A las mujeres las cancelan súper rápido y las llaman rancias y las llaman, vamos, las ponen de todo para arriba y a ellos es como algo maravilloso que lo sean. Y con Soyeon he visto sobre todo que pasa eso, o sea, Soyeon es una chavala que la rechazaron mucho al ser idol, simplemente porque no es guapa, pero me gustaría ver los estándares coreanos. Y es una chavala que básicamente lleva a Kyu a sus espaldas, le cargan todos los marrones de Kyu, le quitaron a una de sus miembros, a las cuales adora, porque ella estudió en casa y sus únicas miembros son sus miembros, y le quedan huevo de hate porque quizá no es tan alegre, tan cute, tan tal, pero luego la ves en petit comité y en entrevistas, y es un amor de persona, solo que es eso, tiene un carácter más fuerte. Y nada, y que si lo digo que me da mucha rabia el doble estándar que hay y eso con las mujeres de carácter más fuerte, que no lo hay con los hombres. Y nada, me apetecía decirlo, porque sobre todo la veo con todas las que son mis vallas, rollo Exi, rollo Simbi, a Monview ya no le pasa tanto porque creo que Mamamoo como ya son más veteranas, pero bueno, aún así a todas las de Mamamoo por ser con un carácter como más masculino también les ha caído un hate de la hostia. Y bueno, pues eso, ya está. Pues es verdad. Muy buen que si lo digo. Pues es un buen que si lo digo. Yo esto siempre, siempre que Patricia tira como beef a Solleón, yo siempre... A ver, que yo no tiro beef a Solleón, yo tuve un encontronazo con Solleón. Claro, pero que te pareció mal por lo que fuese y se quedó así, también en parte por tener el carácter que ella tiene, ¿sabes? Pero aún así, yo siempre la he reconocido bien como artista. O sea, realmente lo hace muy bien. O sea, no le quito méritos en absoluto, hay gente que va un paso más allá y que simplemente por eso ya las cancelan. A ver, esto es lo de todos los días, en todos los programas, siempre que se habla de Corea. En Corea existe la imagen de mujer pulcra que tiene que decir esto y lo otro, que tiene que estar siempre de acuerdo con esto, que no le puede poner la cara fea a nadie porque si no es una desagradecida que debería estar agradeciéndoles y... O sea, ¿cuántas veces le han tirado mierda a idols porque ha pasado BTS por delante suyo que ni se han enterado porque estaban a su cosa y entonces no le han hecho así y han dicho, esta idol es una maleducada, rude, revísate tus estos, sabes que te acaba de pasar por delante una de las personas más influyentes en Corea y tú no tienes la decencia o el respeto de hacerle un este, cuando ellos que son mucho más veteranos sí que lo hacen contigo porque son más educados y es como, a ver, a ver, a ver, a ver, relajaros, relajaros que lo primero, igual que se ha dado cuenta, lo segundo, sí, pero tampoco son aquí ellas unas personas completamente sumisas que no pueden tener su opinión o ni hacer lo que ellos quieran, ¿sabes? Es lo que dice ella, Exy, por ejemplo, en Quindom tenía un poco más el carácter de hacer que si el típico yerrol, que si meter un poquito de tal, también he de decir... Pero también buscaban el show. También he de decir que a mí me daba un poco de rabia y yo era de los que decía, Exy, joder, macho. Tía, te estás pasando ya, eh. Te estás pasando, pero sobre todo porque yo siento que ella no es así. Sobre todo porque yo siento que ella lo estaba haciendo mucho. Muy forzado, ¿no? Muy por el show, exacto. Exy sabemos que es muy madre con sus miembros. Sí, claro. Y, bueno, ella ha tenido programas y ha hecho cosillas en las que yo la veo y digo, o sea, es un amor. O sea, obviamente es súper amable y súper educada todo el rato. Y yo en Quindom, viendo... La veía es que tenía como el rol este de... Sí, en plan como... Era como un poco de villana en plan como que se giraba y decía, nosotros somos mejores que estas, ¿no? En plan, como así. Y era como, tía, si es que no te lo estás creyendo ni tú. Y lo estás diciendo, ¿sabes? Entonces era como un poco... Me daba un poco rabia en ese aspecto. Pero Solleón sí que es así. O sea, Solleón sí que es de las que coge y hace así. Y dice... ¿Sabes? En plan, entonces... Pero bueno, es lo que digo. Claro, pero que a Exy no le pegaba. A mí me hacía mucha gracia Simbi. A mí me gusta mucho Simbi. Pero porque yo solidarizo mucho con ella. ¿Por qué? Porque tiene resting bitch face. Claro. Para lo que no sepáis lo que es, es una persona que cuando está en su cara estándar... Parece que está juzgando. Parece que... Es una cara muy poco apacible. A mí también me pasa, ¿eh? Parece que tengas cara de mala leche. Entonces, a mí me veis aquí en el podcast y yo estoy muy animada, estoy sonriente y tal... Pero a mí, si tú me ves por la calle y estoy... Mi cara normal es esta. Entonces, tú ves a una persona que parece que te esté mirando con cara de asco todo el rato... Y pues parece que tengas como una percepción negativa. Y yo me acuerdo que ella aparecía en el programa por la mañana... Que estaba siempre como... Sí, que ella estaba siempre así. Sí, como muy con cara de... Está de coña. Y ella... Como con la ceja un poco levantada incluso. Sí, pero a mí también me pasa lo de la ceja. Y yo llegaba al programa y llegaba a la grabación y llevaba como la esta... Creo que llevaba como una almohadilla en el cuello, no sé qué. Y llevaba el móvil así y en plan ponía en plan de... No estoy enfadada, solo estoy cansada o algo así. Sí. Porque iba... Y porque iba así con esta cara... Porque le iban a hacer... Y ella le iban a hacer el Evil Edit y estaba con el móvil así en plan con un cartelito tipo... No estoy cabreada por nada, simplemente es mi cara, es esta. Entonces eso me hizo mucha gracia y ahí empaticé mucho con ella. A ver, a mí me pasa un poco lo mismo, pero es cuando me quedo como muy concentrado en algo. Yo estoy viendo una peli o viendo un algo y hay veces que estoy así. ¿Sabes? Pero porque estoy muy concentrado como viéndolo y luego me dicen... A Marco no le está gustando. Y es como... No, 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 es porque estoy así. Tu cara es más atenta. ¿Sabes? Tu cara es más atenta. Es que tengo cara de que parece que esté mirando mal a alguien. Ya, 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 ya. Y me ha generado muchos problemas en la vida. O sea, hay gente que me conocía igual de vista o tal. Y luego cuando han hablado conmigo me han dicho... Tía, creía que eras súper antipática. Y yo... También me pasa, ¿eh? También me pasa. Es mi cara, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Entonces ya, en ese sentido sí que... Pero Simbi también iba muy al show. Sí. Durante el Queendom iba muy a... Había muchas que iban muy al show. Ella sabía que tenía que ir al rol de... Me la pela. Sí. Voy a hacer lo que me dé la gana. Sí. Voy a reírme un rato. Y ya que me van a evil editear, que lo hagan bien. Exacto. A ver, también, sobre todo el punto que ha tocado, que yo creo que es realmente el más interesante, que no hemos dicho nada. Es que... Eso lo hace un hombre y es reconocido por ello. Pero bueno, que es que la misoginia en Corea, quiero decir... Para nuestro de cada día. O sea, cuántas cosas a los idols de grupos. Es como, ole, ole, los caracoles, no pasa nada. Y en plan, si les cancelan o algo. Y luego con las chicas es como, a la mínima, ya tenemos que saltar. Por no hablar de que los estándares de belleza y de comportamiento y demás están mucho más mirados con lupas en chicas que en chicos. Y lo que ha dicho de que Soyeon es fea. Soyeon no es fea. A mí no me lo parece, desde luego. Pero no tiene... Según el estándar coreano, no es guapa. Claro. Entonces, pues, bueno, eso ya, up to you. Que a los chicos luego tienen programas como el Show Me The Money y demás, que son literalmente decir burradas todo el rato y meter mierda, no sé qué, no sé cuánto, y decir, mira la polla tan grande que tengo, me río en tu cara, payaso, eres un pringao, no sé qué, no sé cuánto, y te demuestro esto y te dejo tomar y tal. Y es como, Dios, este tío es Cristo. Y en las chicas hacen eso y ya de repente es Soyeon, ¿sabes? Sí. Es como... Y de repente es Soyeon. Sí, pero Soyeon porque es la única que lo hace y porque se la pela, tío. En plan, de verdad, te puede quedar peor o mejor Soyeon, pero Soyeon, el comeback de Newt lo ha hecho Soyeon. Sí. O sea, porque le ha salido del chocho y porque tiene una personalidad muy fuerte, tío. Claro, pero eso es lo que decimos siempre. El día que a Jeidel se le cruce un cable y Soyeon haga un chu y se monte su propia agencia, Kyu se va a la mierda. Sí, sí, no, pero... Kyu se va a la mierda. Es eso, tío. Hay que empezar a apreciar un poco también las personalidades fuertes. Con Mamamoo pasó lo mismo porque Mamamoo son todas muy de me la pela todo, te pego un tetazo y tú eres tonta y hago lo que me sale... Te pego un tetazo. Sí, es que, o sea, es un poco como esa narrativa, ¿sabes? Y la gente ya es como... En plan, qué escenas, qué desvergonzadas, qué hacen, ay, 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 quita, quita. Qué poco de coro. ¿Por qué no podéis ser como... Yo qué sé, como Oh My Girl, niñas así. Niñas yo, niñas yo, niñas yo, niñas yo. Tengo mucho que decir. Es que Marcos está con la confesión porque normalmente hacemos las confesiones, pero es un que si lo digo. Es un que si lo digo, chicos. Vale, vamos a poner esta. Vale. Sí. La dejamos por aquí. Vengo a reivindicar el uso de motes y españolización para nombres de grupos de K-pop y para idols. Bien dicho. Yo, con un poco de confesión de que soy malísimo para acordarme de los nombres, ya me cuesta mucho en español imaginaros en coreano, yo realmente siempre me equivoco. Y mis amigos, cuando intento decir uno que es cuando es nombre, no consiguen hacerlo. Entonces he tenido que recurrir a la españolización y a los motes. Por ejemplo, yo nunca he dicho twice, yo siempre diré dobles, yo nunca diré new jeans, diré las pantalones, yo de serafín son las serafinas, de blackpink es yatos pink y por ejemplo de idols, yo nunca, siempre la llamé desde el respeto a Yuna de Aoa la he llamado la vieja, porque sí que no la va a ir vieja, y a Sojin de G-Idle siempre la llamé Karaputis. O sea, es un poco en este sentido. Enorme Javi, como siempre. Es que es un icono. Es que Javi solo habla... No sé si el otro es otro que si lo digo o es una continuación. Perdón por hacer dos audios, pero quiero ir en esta línea y terminar de reivindicar el hecho de que yo usaba el mote y un poco también, aquí voy a traer controversia para los clips de TikTok, de que yo antes de que, bueno, a la vez que vosotros usabais OneYoon y sus amigas y todas las versiones de Gaeul y Amiga, Rey y Amigas y todo esto, yo usaba Sojeon y sus amigas, un poco también con el clip de odio a Sojeon, y Mía y sus amigas para Everglow, porque las canciones literalmente solo cantaba ella. Es verdad. Eso es cierto. O sea, Mía y sus amigas, nosotros también hemos llegado a ese... De hecho, nosotros decíamos mucho más lo de Mía y sus amigas antes que esto. Sí, lo que pasa es que luego lo de Ape fue ya... Y Sojeon y sus amigas también es verdad y todo. O sea, hay muchas que son y sus amigas. Lo decimos de WonYoon porque WonYoon fue el clip que subía a TikTok. O sea, es que literalmente no existe ninguna narrativa nuestra acerca de WonYoon, es simplemente que el clip de WonYoon y sus amigas se hizo bastante viral. Viralísimo. Sí, entonces hay creo que 1.700 comentarios maldiciéndonos. Sí, pero no pasa nada. Por WonYoon y sus amigas, entonces por eso la narrativa, pero nosotros lo de sus amigas lo hemos dicho siempre muchas veces y es una forma de decir, joder, macho, como me gusta este grupo, me da rabia que X miembro sea la que más chupa cámara y lines y de todo solamente por ser la más popular. Pasa, esas cosas que pasan. Es que además es una forma reivindicativa. Claro. Y la gente cree que eso en plan como que solo nos gusta WonYoon o como que solo nos gusta, ¿sabes? Claro, pero como decir anti es muy fácil. Claro. Pero estamos completamente de acuerdo con la reivindicación. Para nosotros, les serafines también son las serafinas. Hay mucha gente que se ofende bárbaro con esto. New Jean son las nuevos vaqueros. Las nuevos vaqueros, sí, sí. Mimi Rosa o Mimi Rosa. Mimi Rosa. Mimi Rosy. Mimi Rosy. Mimi Rosy también. Sí, sí. Y no sé, yo toda la vida no me... Las izonas. Las izonas. En plan, es que ni siquiera tiene por qué tener sentido. No me pida esa explicación por qué, pero a Juan Incai de TXT siempre lo ha llamado José Francisco. Sí, es que como que le pega, ¿no? Tienes energía. Juan Incai, José Francisco. Entonces, siempre lo he llamado José Francisco, sin razón aparente. Ni siquiera sé cuál es su equivalente de nombre porque sé que he trajido un esterri. Sí. Y... Y... ¿Yon Jun cuál era? Claro, además. Yo también tenía un nombre... Juan Incai, claro, tendrá otro nombre, ¿no? Creo que se llama Daniel o así, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero ya Juan Incai siempre lo llama José Francisco, entonces yo estoy completamente de acuerdo con la españolización de los motes de la gente. Y además que sobre todo yo creo que siempre se hacen con respeto y aún encima, yo qué sé, tío, en plan... Además es que esto lo hace mucho la gente en Twitter, entonces es algo que yo tengo muy habituado porque yo he visto a gente en Twitter... Es que hay de todo, claro. Yo he visto a gente en Twitter que de nombre tiene puesto Rosana Parques y me hace muchísima gracia. Claro, a ver, también esto es un poco... Me hace muchísima gracia. En los ambientes que nos movemos nosotros de gente homosexual... Está en Twitter homosexual es un hervidero de este tipo de contenidos. Es así todos los días y entonces... A ver, yo sé que hay mucha gente que se enfada mucho y que ve esto como de forma súper ofensiva y que sí, lo respetarás todo lo que tú quieras, pero el mote lo has dicho para reírte de alguna forma de la situación o de él. Tío, no te tomes las cosas tan en serio. No es tan serio. Pásatelo un poco bien. Claro. O sea, no pasa nada por reírse un poco a veces de algo, de algún mote o de alguna situación. Obviamente no te rías de lo que pasó el otro día en Itaewon, ni hagas coñas con eso. Obviamente. Pedazo de cabrón. Pero con decir el mote de una ídol porque hay una coña interna que tal o reír los dos, pero luego os encanta ese grupo, no pasa nada, tío. Pasároslo un poco bien y ya está, ¿sabes? Hay que saber cuál es la frontera de reírte con alguien y reírte de alguien. Que luego hay muchas veces que dices estas cosas y tienes a la típica persona que es que no se lo puede pasar bien, que es que te ve decir esto y es como... La policía de la moralidad. Es como, vale, tío, enhorabuena, eres el alma de la fiesta. O sea, te quiero decir, me parece muy bien que no quieras decir esto, pero entiende que la gente también está en un ambiente de risas y que está diciendo esto, lo otro, tal. Y lo peor es que mucha gente que aún encima de la policía de la moralidad en comentarios y demás, luego con sus amigos, dice estas cosas. Es como el tuit de... Están cancelando a gente en internet por cosas que digo yo todos los días con mis amigos. Es la típica de, si a mí me grabasen diciendo lo que yo digo con mi grupo de amigos, no podría salir más a la calle, ¿sabes? Y es que es verdad, pero, coño, nosotros lo estamos diciendo aquí en un podcast de cara pública, aún encima, súper descafeinado. Claro. Que podríamos decir cosas mucho más heavy, porque tampoco las decimos en la vida real, o sea, decimos tal cual hablamos tú y yo. Y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? O sea, que es que, bueno. Hasta aquí los que si lo digo, ¿no? Bueno, los que si lo digo. Tenemos aún algún que si lo digo, pero seguid mandándonos a nuestra bandeja de Instagram, diré. Se está quedando buena narrativa con Solleon, va a haber que meter algún emote en Twitch o algo con Solleon y el VIP de Patricia. Y ya está. Y ya está. Me ha encantado porque tenemos primero Solleon Defender y luego Solleon Attacker. Total, total. Tenemos a los dos grupos objetivos unidos en este podcast. Yo soy de los dos. Yo también, soy de los dos. Soy un poquito más de Solleon Defender porque de verdad me parece una figura importante en el K-Pop. O sea, me parece que aporta muchísimo al K-Pop. En plan, de verdad me parece una persona sabia. Y lo que hubiera aportado es si no lo hubieran pillado pirateando el... El Pro Tools. El Pro Tools. Es que te da que pensar. Vale. Todo esto porque Cube no le había comprado el Pro Tools. Ella solo quería el Pro Tools. En verdad, toda la culpa es de Cube. Toda la culpa es de Cube, siempre. Que se vaya a la compañía de Chu. Cuando tengáis algo a lo que echarle la culpa echarse la Cube y ya está.